con Orlando Carriqueo, que es el huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro, para que nos cuenten en principio, bueno, cómo han llegado las diferentes integrantes de los pueblos mapuches de la provincia a este mediodía. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que ha sido un viaje bastante largo, que se inició ayer todo el día. La zona andina acaba de llegar hace unos minutos, tuvimos algunas dificultades con el transporte, pero bueno, esperando la sesión, vamos a estar toda la noche acá, mañana vamos a hacer Guilipún, van a llegar organizaciones sociales, ambientales, que están llegando más tarde, y mañana a la mañana. Creemos que hay una necesidad de abrir el debate sobre una ley estructural, que es la ley de tierras fiscales, y que pone en jaque los modos de vida de las comunidades, de las 180 comunidades mapuche-tehuelche que hay en la provincia de Río Negro, pero también de miles de pobladores dispersos que en la provincia de Río Negro tienen la protección de la Ley Integral Indígena 2287. En ese marco, como lo hemos hecho en otras ocasiones, llegar acá, con la dificultad de los 15 días que fueron de la primera sesión a esta, en un momento donde las comunidades están en un trabajo en el territorio, con la aparición, y eso dificulta un poco la llegada a este lugar de manera masiva, y también sumar la crisis económica, pero han venido de todas las zonas, hay alrededor de 70 comunidades, referentes de 70 comunidades, un esfuerzo también bastante fuerte de la organización, que salimos a buscar recursos, acompañamiento a otras organizaciones para poder estar acá, y para poder mostrar, primero, lo contrario a la democracia que es esta ley, y segundo, para expresar nuestra disconformidad, y creo que aun que se aprobara la ley, y lo que buscan ellos es darle un marco regulatorio al extractivismo, que en los territorios comunitarios no va a ser posible de ninguna manera, creo que hay una decisión ya a las claras de muchas comunidades, de rechazar el extractivismo, creo que está en juego el agua, y eso nos pone a toda la sociedad también en alerta, que el precio de la tierra va a subir, porque el mercado inmobiliario va a tener la posibilidad de acceder a las compras de esas tierras fiscales, algo que nos parece que mercantiliza y no le quita la función social de la tierra, no decimos que no hay que modificar la ley de 1961, seguramente algo que no recoge es el derecho indígena, porque es posterior, pero es innegable que la participación tiene que darse, sin participación, por supuesto que es inconstitucional, es no convencional, y todos esos argumentos los vamos a presentar en medidas cautelares, creo que no va a haber ninguna seguridad jurídica para ninguna empresa, en ningún territorio comunitario de la provincia. Hoy conversaba con la legisladora Maru Martini, del bloque del Frente de Todos, y ella hacía referencia o sintetizaba un poco la intención del Poder Ejecutivo, en el hecho de que se va a dejar a la libre voluntad de quien sea titular de tierras, de la provincia, la posibilidad de disponer de las tierras que hoy son fiscales, ¿es así lo que se plantea en esta modificación de los proyectos? Bueno, sí, hay una centralidad en la dirección de tierras, que si bien con la ley existía un grupo colegiado para discutir el acceso a las tierras fiscales, hoy va a quedar centralizado todo en la dirección de tierras, algo que nosotros venimos discutiendo, los mayores problemas tenemos con la dirección de tierras, y hay otra cosa que hay que aclarar, el Estado puede decir que son tierras fiscales, para nosotros la mayoría de esas tierras son territorios de ocupación tradicional y pública de las comunidades y familias mapuche, y en ese marco nosotros vamos a hacer valer los derechos, porque no solo es una violación a los derechos humanos, al derecho internacional, a la constitución, a la ley 2287, sino que se enmarca dentro de unas políticas criminalizadoras, racistas, frente al pueblo mapuche-tehuelche, que tiene miles de años en el territorio, y reclamos, reclamos que el Estado rionegrino no ha cumplido, ¿no? Quiero recordar que con la gobernadora Arabella Carrera firmamos un acuerdo el 8 de enero del 2020, a 10 días de haber asumido, con 5 puntos, de los cuales no se cumplió ninguno. El primero era terminar el relevamiento de la 2660, hay más de 100 comunidades que no la tienen terminada, el segundo punto era avanzar en el fortalecimiento institucional del CODESI, el organismo de cogestión, el tercero era reglamentar el título comunitario, el cuarto era trabajar un protocolo de consulta libre, plevia e informada, del quinto era reglamentar la modalidad de educación intercultural bilingüe. Nada de eso fue posible en estos años, y ni hablar la decisión política que tuvo el gobierno en la criminalización de casos como el de Antoal Albornoz, el de Kenkentreu, el mismo Lafken Uinkul, que el gobierno nacional no cumplió el acuerdo que se comprometió a firmar. Bueno, son situaciones que marcan la realidad compleja de las comunidades. Orlando, independientemente de que acá las comunidades son las que están poniendo el cuerpo, de alguna manera, con un esfuerzo que recién marcabas, claramente de modificarse estas leyes, la afectación de lo que tiene que ver con el avance, o la modificación de la ley de tierras, y también los males que puede llegar a generar el extractivismo, va a perjudicar a toda la comunidad. Bueno, ya hay decisiones comunitarias que han cerrado el ingreso a las mineras. O sea, esa decisión se va a acentuar, porque si no hay consulta, no va a haber ningún ingreso de ninguna minera a muchos territorios comunitarios. Creo que la situación en ese marco se va a complejizar. Hay también que poner un foco de atención muy grande en las tierras de veranada, de muchas comunidades que son zonas de montaña, y que están codiciadas por empresarios extranjeros, ¿no? La extranjerización de la tierra es lo que va a permitir esta ley. Y creo que en los próximos años vamos a asistir al pedido de Fortescue de 625.000 hectáreas de territorio en la meseta de Sumoncura, que claramente son territorios comunitarios de ocupación tradicional mapuche-tehuelche. Y eso es peligroso porque se da un caso que se dio después de la campaña del desierto, ¿no? Con las estancias inglesas del sur que le entregaron un millón de hectáreas de forma gratuita. Creo que estamos ante el peligro de la extranjerización, del negociado, de la mercantilización de la tierra, en desmedro del uso también del agua, como con la escasez que hay y el cambio climático que asistimos. Creo que todo esto forma parte de una discusión que a puertas cerradas el gobierno quiere tratar. Creo que flaco favor le hace a la democracia o al respeto a los 40 años de democracia con situaciones como esta, que ya hemos vivido, porque pasó lo mismo en Sierra Grande, pasó lo mismo en otras situaciones donde la legislatura sesionó a puertas cerradas porque justamente lo que está sesionando es en contrario a muchos de los sectores sociales que rechazan esto porque hay una afectación real en el territorio y creo que eso merece mayor discusión. Sin discusión me parece innecesario que este gobierno, que estos legisladores que se vean pasado mañana, mañana traten una ley tan trascendental donde no han participado, no solo las comunidades sino que no han participado las universidades, no han participado organizaciones sociales, no han participado organizaciones campesinas, indígenas, cooperativas, ganaderas, que hoy y mañana van a estar protestando acá también. ¿Cómo sigue acá, por lo menos en esta noche? Decías mañana va a haber un guiñatún bien temprano, pero ahora va a haber música, ¿no? Ahora va a haber música, estamos preparando la comida, esto se va a extender toda la noche, los mayores seguramente van a estar en los lugares más tranquilos, pero bueno, la idea es esperar en tranquilidad lo que pase mañana, creo que el gobierno tiene que recapacitar, creo que el futuro gobernador tiene que recapacitar porque nos pone ante la eventualidad del rompimiento de la paz social. Y eso por supuesto que no es la voluntad de las comunidades que hoy han llegado acá a protestar, y de todo el diálogo que ha promovido y propuesto la coordinadora del Parlamento Mapuche, Tehuelche y Río Negro de hace 5 o 6 años. En cada conflicto, en cada situación, nosotros propusimos mesas de diálogo. Hoy no podemos dialogar con el gobierno, se cierra el diálogo, va con una ley que claramente es inconstitucional y contraria al convenio 169, y por supuesto que nosotros tenemos otra herramienta, la decisión por un lado, y poner medidas cautelares o poner también la inconstitucionalidad, porque creo claramente esta ley es inconstitucional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, ahí compañeros, la palabra de Orlando Carriqueo Huercende, la coordinadora del Parlamento Mapuche, Tehuelche en la provincia. Comienza ahora la batucada, que es parte de lo que va a ocurrir en esta tarde-noche. En un ratito vamos a volver para compartir seguramente más testimonios y parte de lo que van a ser estas intervenciones musicales, porque habrá vigilia frente a la legislatura de Río Negro. Muchísimas gracias, Américo. Muchísimas gracias, Tati. Y en un ratito estamos conectando nuevamente con ustedes desde allí, desde las puertas de la legislatura. Pero ahora llegó el momento de hacer el primer corte de este encuentro informativo de miércoles y en un ratito volvemos con más.